Las huellas de las dictaduras en el hogar Escuela Evita. En la búsqueda de un tema significativo de la historia reciente de Esteban Echeverría, referido al eje autoritarismo y democracia, un compañero de nuestra escuela recordó algo que contó su padre. Cuando en la década del 90 se realizaban los trabajos de ampliación de la autopista de Seiza Cañuelas, los hombres encargados de desmontar los árboles del perímetro del hogar Escuela llegaban lesionados al hospital por los proyectiles que se encontraban en los troncos y que se dispersaban con el accionar de la motosierra. Este testimonio nos llevó a preguntarnos cuándo, cómo y por qué una escuela pudo convertirse en escenario de un tiroteo. Ubicado entre la autopista Riccieri y la ruta 205, el hogar Escuela Evita de Esteban Echeverría ha sido escenario de distintas manifestaciones de violencia y autoritarismo entre 1955 y 1983. La institución, que fue hace más de 50 años parte de una política de Estado de inclusión social para los niños en situación de pobreza, ha sido afectada por la arbitrariedad y la inestabilidad política que marcaron el país en la segunda mitad del siglo XX. El golpe de Estado de 1955, la masacre de Seiza y la última dictadura militar atraviesan la historia de este lugar. En la década del 40, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, con el general Juan Pistarini como ministro de Obras Públicas, comienza a concretarse la Operación Territorial Ezeiza. Se inicia el proceso de construcción del Aeropuerto Internacional, el Barrio Justicialista Nº 1, las Piletas Olímpicas, la Iglesia de la Virgen del Loreto y un hotel casino. Sin embargo, por decisión de Eva Duarte de Perón, Evita, se cambió el destino del casino para transformarlo en un hotel infantil, que luego se convertiría en un hogar escuela, el hogar escuela Evita. Todo bajo la órbita de la Fundación Eva Perón. Pero a partir de la Fundación Evita, no solamente, digamos así, ella trata de arreglar cuestiones que tienen que ver con cuestiones sociales, sino muchas veces de arreglar, porque ustedes me dirán, ¿cómo? Si ya prácticamente la política social estaba arreglada, ¿para qué querían? No, había cosas urgentes donde todavía el Estado no había llegado. La primera dama no llegaría a ver concretada su obra, ya que el mismo fue inaugurado por el presidente Perón el 14 de abril de 1954, casi dos años después de su triste fallecimiento. Se mantiene latente la consigna de la jefa espiritual de la Nación de procurar bienes al pueblo y sobre todo a los niños. El general Perón inaugura en las proximidades del Barrio Justicialista de Ezeiza el hogar escuela Evita, construido por la Fundación que lleva el nombre de la ilustre abanderada de los humildes. Con calurosas demostraciones de simpatía es recibida la presencia del presidente de la Nación, al que acompañan altas personalidades. Compañeros, dice el general Perón, es bajo la advocación y recuerdo de Eva Perón que quiero dejar inaugurado este hogar escuela, pensando que ella nos tutelará a todos desde el más allá, en donde estoy persuadido que seguirá pensando y luchando por todos nosotros. Tres magníficos edificios integran el hogar escuela Evita y habrá de albergar a cerca de 2.000 niños. Esta nueva realidad justicialista materializa preocupaciones nacidas en lo más hondo del corazón, en los más generosos sentimientos. El hogar escuela en su primer momento tenía los edificios con mármol de carrada, vajilla que tenía el sello de la Fundación de Eva Perón, sábanas de hilo que tenía el sello de la Fundación de Eva Perón, toda la parafernalia que puede tener un hotel de alta categoría. Sala de actos, gimnasio, un trencito que iba desde la quinta hasta la hogar escuela, una, o sea, tenía todo. Estaba al lado de las piletas olímpicas para que los chicos también aprendieran a nadar ese interés. El comedor estaba todo, era como un cuento de muñecas. El trencito transportaba, los chicos transportaban de la quinta a la hortaliza a la cocina. Y una compañera mía tenía a la hermana internada en el hogar escuela y que ella sentía celos por la hermana porque los viernes cuando la venían a retirar la nena salía con ropita impecable de pana, de hiela. Pero el anhelado proyecto de Evita se interrumpió y ya nada fue igual. El jueves 16 de junio de 1955, a las 12.40 del mediodía, 34 aviones de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo. Allí fueron asesinados brutalmente casi 400 civiles, de los cuales alrededor de 40 eran niños de escuela primaria. El gobierno elegido por el pueblo tenía los días contados. El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora asaltó el poder despojando al general Juan Domingo Perón de su segundo mandato. El gobierno ilegítimo sometió a la mayoría del pueblo argentino con persecuciones, fusilamientos y la proscripción del partido peronista. La desperonización también llegó al hogar escuela. La intolerancia de los vencedores le despojó el nombre de su fundadora, Evita, y le impuso el nombre de hogar Domingo Faustino Sarmiento. Y como todas las obras de esa época, sufre las muestras de intolerancia y destrucción de quienes no compartían la concepción ideológica con la que había sido creado, sin importar su valor histórico y su función social. Una compañera mía, ella era de un auxiliar, que era de Ciudad Evita, Rosita... no me saqué el apellido ahora, contaba cómo tuvieron que salir todas las que eran peronistas de ahí después de los de 55, que estaban empleadas ahí, y que salieron desde el comedor hasta la puerta, de calle hasta la tranquera, cantando la marcha peronista. Entre los relatos que guarda la memoria de vecinos y docentes de Esteban Echeverría, figura la destrucción de la que fueron objeto todos los bienes materiales del hogar-escuela que hicieron referencia a la Fundación Eva Perón. Y aún más, la designación de un funcionario con la exclusiva tarea de borrar de la documentación institucional toda mención a Eva Perón. Nada debía recordar aquella década en que las clases populares vieron transformadas sus necesidades en derechos. Luego de varios años de dictaduras y democracias, de golpes cívico-militares y actos eleccionarios, en donde el peronismo seguía proscripto, el presidente de facto, General Lanús, se llamó a elecciones generales. Por primera vez en 18 años, participó el Partido Justicialista, pero sin Perón, debido a que según lo establecido en el decreto, el candidato debía estar en el país antes del 25 de agosto de 1972. El 25 de mayo de 1973, la fórmula avalada por Perón, Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, ganó las elecciones con un masivo apoyo popular y de las organizaciones revolucionarias peronistas. El lema de campaña fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero, las tensiones dentro del peronismo se agravaban. Un mes más tarde, el 20 de junio de 1970, Perón retornaba a la Argentina desde Madrid tras 18 años de exilio. En los bosques de Ceiza, más precisamente, en el puente El Trébol, se había preparado un palco y unas dos millones de personas aguardaban la llegada del viejo líder. El lugar estaba custodiado por el comando de organizaciones, al mando del coronel retirado, Juan Manuel Osinde, quien tenía la orden de impedir el acercamiento de la izquierda peronista. Cuando las columnas de Far y Montoneros intentaron ingresar, fueron sorpresivamente atacadas a tiros desde el palco y desde el hogar escuela por los hombres de Osinde. nos dirigimos con nuestra cámara hacia uno de los centros del tiroteo, el hogar escuela. Se escuchan de tanto en tanto ráfagas intensas. La gente a su vez prácticamente abandona en su totalidad el lugar. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Cuando cayó la noche, se calmaron los tiroteos y se anunció que se había desviado el avión de Perón hacia la base aérea de Morón y no llegaría hasta el palco porque se había preparado un atentado en su contra. A este suceso se lo conoce tristemente como la masacre de Ceiza. Previo al 20 de junio, tres semanas antes, el comando de organizaciones se había instalado en el hogar escuela y copó uno de los pabellones, el más cercano al puente El Trébol debido a su ubicación estratégica. La gente de Osinde y Brito Lima volvería allí de manera frecuente durante los próximos dos años. Así lo denunciaban los padres de niños del hogar en el diario La Opinión. El comando de organización viene realizando reuniones, amenazas a directivos, personal docente y ostentación de armas desde septiembre de 1974. Los mil alumnos internos han sido obligados en las horas de gimnasia a marchar encolumnados haciendo el típico saludo nazi con la mano derecha en alto. En diciembre del año pasado, el comando de organización efectuó un intento de ocupamiento portando emetralladoras y otras armas. Desde entonces, los domingos y feriados ingresan a la escuela entre 80 y 120 militantes de la agrupación a realizar reuniones secretas. Sin embargo, el copamiento oficial se efectuó el 18 de marzo de 1975. Bajo una intensa lluvia a las 17 se presentó en la dirección el presidente del Consejo Nacional de Educación profesor Natalio Fernández, el diputado Brito Lima y un grupo de adherentes del comando de organización. Para designar como directora a la señora Noemí Herrero de Draghi de 60 años de edad. Desde esa fecha comienzan a sucederse relevos del personal docente y administrativo con más de 10 años de antigüedad. La violencia de aquel 20 de junio de 1973 en lo que debió ser una fiesta del peronismo fue el preludio o antecedente directo de lo que vendría después con la triple A, el rodrigazo y finalmente el golpe de 1976. Con Perón ya en Argentina, Cámpora se ve obligado a renunciar y se llama elecciones. La ganadora fue la fórmula Perón-Perón con casi el 62% de los votos. Pero la salud del presidente estaba muy deteriorada y el 1 de julio de 1974 fallece. A partir de allí, la falta de un liderazgo fuerte de la presidencia en ejercicio es la excusa perfecta para un nuevo golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, una junta de comandantes asaltó el poder con la adhesión de importantes sectores de la sociedad civil. La educación fue una de las áreas más afectadas durante ese periodo. Prohibición de autores, textos, temas, quema de libros, exoneración de docentes, persecución de sindicatos, docentes desaparecidos. Se excluyó, persiguió y cercenó del derecho a la educación a las mayorías populares. En este marco, algunos docentes del hogar-escuela generaron distintas formas de resistencia y una de ellas permanece hasta el día de hoy en condición de desaparecida. Norma Lidia Carrizo, asistente social de 27 años, fue secuestrada el 6 de mayo de 1976 en su domicilio. Había auxiliares que Brito Lima había puesto como cuidado de la entrada y que se calzaban unos ponchos y debajo del poncho estaban armados. Y eran gente que estaba empleada ahí en el hogar-escuela, es decir que era gente de la matanza que estaba con Brito Lima y estaban siguiendo a la causa de él. El interventor del hogar-escuela, nombrado por el gobierno militar, dispuso como norma interna del lugar la prohibición expresa a los docentes de ir más allá de los límites del pabellón 3. Sin embargo, algunos niños lograban pasar el cerco y luego comentaban a sus maestras que escuchaban gritos, quejidos y llantos cerca del galpón. Además, decían haber visto a María la Loca, una señora que iba por allí buscando a sus hijos. No eran solo habladurías de niños. En el 2004 se encontraron restos óseos tras el predio del hogar-escuela y existe una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires sobre que, muy cerca de allí, funcionaba un centro clandestino de detención llamado La Maternidad. Se encontraba en el antiguo predio de la empresa Trasradio Internacional lindante al hogar-escuela. El hogar-escuela que dependió del Ministerio de Educación de la Nación en 1997 fue transferido a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, pero sin recursos económicos. ¿Por qué la provincia no tiene más cuidado en la parte social, en proveer material, todo lo que hace falta para el mantenimiento de un chico como si estuviera en la casa? No, porque siempre en todo está la expresión es como una escuela común, no es como una escuela común, nada. Bueno, los chicos entran desde primer grado hasta sexto grado, ellos entran los lunes a las ocho de la mañana, se retiran los viernes a las cuatro o cinco de la tarde, siempre con un adulto que los traiga y que sea responsable de ellos. Con el maestro de la mañana desayunan, van a clase de ocho a doce, luego ya está el almuerzo preparado, después tienen una recreación de una hora después de comer. Ya a las catorce horas el maestro de la mañana se retira y ya quedan con el liderazgo del maestro de la tarde. Quien les da la clase de ciencias naturales, de materias extracurriculares, meriendan a las cuatro y media, cinco menos cuarto de la tarde y san la bandera, se termina la jornada escolar y comienza una recreación de la tarde, donde también están una hora aproximadamente jugando y ya comienza la hora de los baños, que van por turnos a los dormitorios, los dormitorios son aproximadamente de cien chicos y una vez que se termina la hora del dormitorio, de ducha, ya pasan a la cena, cena temprano, alrededor de las ocho menos cuarto de la noche y al terminar la cena vuelven al dormitorio ya para preparar la hora del sueño. Si algunas las dejan a los más grandes los dejan hacer sus dibujos o hacer lectura de sus libros o escribir sus diarios personales, algunos juegan a los naipes, hacen distintas actividades tranquilas y a algunos chiquitos se les lee cuento, depende también del proyecto que presente cada maestro. El 14 de febrero de 2007, la doctora Adriana Puigros, máxima autoridad educativa de la provincia, le restituye su nombre original, Hogar Escuela Evita, y se inician obras de reparación de instalaciones que todavía no han finalizado. En la actualidad funciona en la escuela primaria básica número 22 y la escuela secundaria básica número 28 con una matrícula de más de 600 alumnos, una planta de 200 docentes e igual cantidad de trabajadores auxiliares. La mayoría de sus niños y adolescentes pertenecen a familias con altos índices de violencia doméstica y de situaciones de alta vulnerabilidad social. En sus 92 hectáreas se encuentran tres pabellones de los cuales funcionan dos, un museo, talleres, comedores, cocina, salones de costura. Cada pabellón cuenta con aulas, biblioteca, cine, teatro, habitaciones y otras dependencias. En el presente, el Hogar Escuela busca redefinir su perfil dentro de los nuevos modelos educativos, perfil en el que también tenga cabida su rica historia y la experiencia acumulada de su personal docente y auxiliar, caracterizado por un fuerte compromiso social y un sentido de pertenencia con la institución. Una variada muestra de objetos, mobiliario, instalaciones, el importante complejo edilicio, los testimonios escritos y orales, constituyen hoy un patrimonio cultural poco conocido y hasta desvalorizado. La memoria colectiva que guarda su personal nos remite a una valiosa y compleja historia sobre los sucesos ocurridos en el Hogar Escuela Evita en su poco más de 50 años de fundación. Yo investigando un poco sobre como hablamos un rato, los mandatos fundacionales, Eva Perón lo había fundado para ayudar a las familias pobres que venían del interior y que no tenían oportunidad de estudiar. Creo que no cambió el mandato fundacional. Yo había hecho un artículo donde le puse hoy harían falta 100 hogares en escuelas. Nace una flor todos los días hará el sol de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!